¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú para qué crees que se deba utilizar el Vine o para qué se utiliza comúnmente? Comúnmente se ha explotado en la parte del marketing y sobre todo para la creación de cortenarios virales, pero es muy importante recalcar que el Vine es cine, no deja de ser cine y tiene aplicaciones tanto para el marketing como para la educación y como para la promoción de eventos, que gracias a Dios afortunadamente ese ha sido uno de los ramos donde he podido explotar mayormente esta plataforma. A ver, cuéntanos un poquito de tu trabajo, él ya vive de Vine, entonces que nos cuente un poquito, ¿qué te piden hacer las empresas? ¿Qué se trata? ¿A dónde le pico? ¿Dónde busco? ¿Quiero saber más? Ese es el objetivo de Vine. Ahora, tú lo puedes aplicar tanto como decía para eventos, dígase eventos, como el 16 de septiembre, como para la revolución mexicana, es decir, tú lo puedes aplicar para eventos sociales o lo puedes aplicar directamente para la venta. Acude al festival. Por ejemplo, si checan mi perfil, van a encontrar aproximadamente cuatro Vines que están únicamente dedicados a la promoción del festival. Diles de una vez tu cuenta para que te sigan. Me siguen en Vine a través de vine.co, no com, punto co, diagonal, creatiful, creatiful con K, aquí va a aparecer, ahí lo ponen en el... Ahí me pueden seguir y sobre todo, muy importante, yo lo que les invito es que creen sus cuentas, empiecen a producir contenido y empiecen a crear esta comunidad de artistas de Vine que hay globalmente, pero nos faltan artistas en México. Entonces, el talento está, la plataforma está, lo único que necesitan es subir contenido y empezar a trabajar entre dos. Y el día de hoy tomamos su taller. Muy interesante, pero cuéntanos de qué trata este taller. El taller lo que vamos a ver es básicamente tres pasos. El de preproducción y cómo es el más importante para la evaluación de tu contenido. El de producción que es donde afortunadamente por la plataforma y su naturaleza puedes crear contenidos prácticamente en uno o dos días. Comparado con cualquier producción, esto es tremendo y la postproducción prácticamente la dejas de lado. Esto te permite ahorrar mucho tiempo en la producción de tu contenido y brincar al siguiente proyecto. Es lo que tiene Vine y es lo que tenemos que sacar el día de hoy. Manches, está súper bueno. Lo vamos a tomar y vamos a complementar esta información, pero cuéntanos qué es lo que más te gusta del Vine. A ver, así, si tú pudieras resumir qué es lo que más te gusta en una palabra o una frase. Vine es esto. Vine es prácticamente el patio trasero de todos los animadores y creadores plásticos. Es el lugar donde tú puedes llegar y sentarte a jugar con la arena. Eso es Vine. Qué chido. Nos gustaría que le dieras cinco tips al público de Cinema Spot para crear Vines. Ok, tip número uno. Empieza a crear contenido desde ya. No hay ningún problema si no es la pieza como tú quieres hacerla. Número dos. Haz tus historias siempre con base a una historia. No importa si es de seis segundos. Si tu historia simplemente es que alguien camina o es la gallina que cruza el camino, esa es una historia. Número tres. Busca tu material. Y si no encuentras el material aquí en México, créalo. Si no hay material aquí que te sirva para tu propósito, tú lo vas a tener que crear. Punto número cuatro. Ya que creaste la historia, compártela. Tienes que compartirla. De nada sirve si tu Vine se queda atorado en tu disco duro. Y número cinco. Conéctate con otros VINERS. Porque es ahí donde viene la verdadera retroalimentación. Muchísimas gracias, Ismael. Repíteles tu cuenta, por favor. Sí. Búsquenme en vain.co diagonal creatiful. Ahí pueden encontrarme. Es la misma cuenta que utilizo para Twitter. Twitter.com diagonal creatiful. Mándenme mensajes. Siempre se los voy a responder. Siempre estoy al pendiente de mi cuenta.